La CONCACAF, una zona donde la única complicación de la selección nacional mexicana es la misma selección nacional. Aquí los jugadores que formen el once titular y los suplentes son amos y señores de la zona. Aunque Estados Unidos ha crecido bastante y pese al doloroso knockout que dio en Corea Japón 2002, la realidad es que los rivales no oponen una resistencia real. México podría jugar con 10 la eliminatoria y aún así clasificaría sin mayores problemas. Entonces, si el fútbol mexicano es tan poderoso en la CONCACAF, ¿qué pasa al salir de ese confort? Soy una persona que practicó este deporte durante muchos años, que como muchos de ustedes soñó con llegar a ser profesional, que incluso llegué a aprender alguna que otra veladora en algunas finales y que conforme crecí, fui indagando un poco más en esto del fútbol. No te vayas, porque a continuación, lo malo de México en los mundiales y por qué no ha sido campeón y al menos hasta este 2022, no lo será tampoco. Esto es, la historia que no te cuentan. Los promotores. En México, la mayoría de los promotores son personas llenas de ambición, a las cuales poco les importa la calidad futbolística. Llevan jugadores por cantidad, les cobran un buen porcentaje de sus contratos y piensan, si llevo 21 triunfa, ya gané, que me importa la vida de los otros 19. A causa de dicha ambición, acaparan la mayoría de los lugares en los equipos profesionales y jugadores jóvenes que no cuentan con algún contacto, van quedando rezagados. Es decir, la selección mexicana, y al menos en los últimos 20 o 30 años, no es para nada la mejor versión que se podría haber tenido. Los deseos de sacar ventaja no paran en los jugadores jóvenes. Para muestra, la eliminación que hizo la FIFA a México al mundial de Italia 1990. Y esto, no por temas deportivos, sino porque la selección mexicana sub-20 había logrado su pase al mundial en Arabia Saudita de 1989, un año atrás. El detalle es que lo hizo alineando a cuatro cachirules, por lo cual la FIFA le prohibió la entrada a México a torneos internacionales en todas sus categorías durante dos años. Jugadores seleccionados de manera injusta. Sí, hablamos de jugadores que no tenían que estar en el seleccionado nacional y que regularmente obedecen a caprichos del técnico o presiones de los mismos directivos. Para muestra, el bofo bautista y el conejo Pérez en Sudáfrica 2010. Alberto García Aspe, solo como homenaje a su trayectoria en el 2002, Guillermo Franco 2006 y 2010, 7 partidos, 0 goles. Guillermo Ochoa en Rusia y Qatar, sí, lo sé, paró un penal hace poco y en Brasil se encontró con varias que fueron directo a su cuerpo, pero el veterano arquero sigue jugando como en sus 20, y no, no es un cumplido. De por sí, y gracias a los promotores no están los mejores profesionales jugando en México, y los seleccionadores en cada torneo dan ese pequeño empujoncito al abismo de la derrota. No es por ofender, pero los jugadores profesionales de fútbol suelen responder de la misma manera a todas las preguntas, como si hubiese un manual de cómo responder al periodista después del partido. Fue un partido muy complicado, el rival ofreció resistencia, pero supimos empujar, supimos empujar, empujar para adelante, y al final nos llevamos esta victoria merecida, muy merecida por el esfuerzo que hicimos. Sí, bueno, perdimos, 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 ¿cuántos? 7-1, pero lo importante es que el equipo se encontró, no se había encontrado, nos faltaba encontrarnos, y afortunadamente, pues aunque la derrota fue fuerte, nos encontramos, nos encontramos, ¿verdad? Y es lo que importa, que, o sea, perdimos, pero al final el equipo se encontró y habrá revanchas, el fútbol te da muchas revanchas, es el deporte más hermoso del mundo, te da muchas revanchas, y lo bueno es que nos encontramos en este partido. Y lo que siempre dicen cuando van a Europa, es que allá tienes que ganarte tu lugar, entrenar y entrenar para poder estar el fin de semana en un juego, algo que se les olvida apenas se concentran, protagonizando varias fiestas días antes de comenzar una justa importante. Ejemplo, previo al mundial de Rusia 2018, cuando los jugadores integrantes del combinado nacional, realizaron una fiesta a solo horas de emprender el viaje a tierras mundialistas. Este caso fue desestimado por los mismos directivos, que acusaron de ser un día libre para los jugadores. Pese a mi pesimismo con la selección nacional, créanme que nada me daría más gusto que un triunfo sobre la selección argentina, sobre todo por la burla que hizo el portero de esta, cuando fue el sorteo y salió México y dijo, fácil, fácil, fácil. Pero hay que decirlo, los números, los números no están con nosotros, y es que de las tres ocasiones que se han enfrentado en mundiales, las tres han sido victoria para los argentinos, 6 a 3 en 1930, 2 a 1 en el 2006 y 3 a 1 en el 2010. Denme una buena noticia, cállenme la boca y pongan en los comentarios un resultado positivo después del sábado. La afición mexicana es una de las mejores del mundo, canta el cielito lindo, grita ole, si se puede, se hermana con otros mexicanos que encuentran el mundial y con personas del país anfitrión. Y hay que decirlo, esto es lo que hacen el 99% de los y las aficionadas, pero también, también hay esto. En el mundial de Francia de 1998, a un mexicano que caminaba en París en estado de ebriedad y con ganas de ir al baño, cegado por el alcohol, apagó la llama eterna, misma que nunca había sido apagada desde 1921. Durante el mundial de Corea-Japón en 2002, un mexicano se subió al tren bala de Japón en estado de ebriedad y decidió accionar el botón de emergencia del tren, mismo que nunca había sido accionado en toda su historia. Un grupo de mexicanos ebrios acudieron a la estatua de Nelson Mandela de noche en el mundial de Sudáfrica 2010. Uno de ellos decidió que era muy divertido disfrazar a la estatua con prendas mexicanas. En el mundial de Brasil 2014, cuando unos mexicanos viajaban en taxi, decidieron sacar la mano para tocar el trasero de una señorita que pasaba. Los que acompañaban a la mujer se quejaron y empezaron a hacerse de palabras con los mexicanos. Resultó ser que los agresores eran nada más y nada menos funcionarios del partido político mexicano, autodenominado feminista sobre todo en el mes de marzo, el PAN. Y si bien el comportamiento de estas personas no influye en el juego y obviamente tampoco es responsabilidad de la selección mexicana, ya es hora de que más que risa nos dé pena ajena y nos ofendan este tipo de comportamientos. Ponemos el grito en el cielo cuando nos representan sentados bajo un nopal echando la flojera y después sentimos orgullo y nos reímos de este tipo de personas cada dos años por aquello de los olímpicos. Los directivos. Pareciera que la misión de los directivos y la Federación de Fútbol de México es acabar con el nivel futbolístico, armando partidos de preparación que poco sirven y haciendo cada vez más mediocre a la liga local. En fin, dinero, dinero, más dinero por favor. Por esto y mucho más, México no ha podido levantar la copa y en este 2022 tampoco lo hará. Pero tranquilos, esperemos que en estos próximos cuatro años piensen más en lo deportivo y nos den la campanada. ¿O no? Hasta aquí el video, amigas y amigos. Si te gusta el fútbol, disfrútalo. Pero no está de más verlo como lo que realmente es. Un espectáculo que te puede generar satisfacción, que puede generar dinero para otros, pero que rara vez o mejor dicho nunca ha servido para alzar la voz o como punto de partida de un cambio que mejore al mundo. Yo soy Fernando Magaña. Si has llegado hasta este punto y te ha gustado el video, por favor déjame tu like, suscríbete y comparte. Y si no te ha gustado, deja tu dislike y deja un comentario donde me digas por qué no te gustó, si se puede. Hasta la próxima y buen mundial.